Dices que me vaya ahora, que aún estoy en tiempo que puedo escapar Vamos allá ¡Lastimarme! No quería lastimarme, no quería lastimarme, me querías matar. Dicen que me vaya ahora, que me sale el tiempo, que puedo escapar. Que no se te anima, no para que yo corres en mi libertad. Doctor psiquiatra, doctor psiquiatra, ya me digas tonterías. Doctor psiquiatra, que vive mi propia vida. Doctor psiquiatra, doctor psiquiatra, yo me digas tonterías. Ya no me mire, ya no me mire, mamita, tío en realidad, no. No, 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 no estoy loca. Mira la canción Ter哪 es la seas de la cmdr nadie, no, no, no querías las imanes. Ale, me manda a teléfono. No mames, dije que lo grabaste todo. Vamos, vamos a repartirlo. Esa es la quito. Va, llévatelo, llévatelo. ¿Ya acabaste? Ya. Ya acabó su cuota. Te vas a repartir tus rayitos acá. ¿Estás grabando o traes pausa? Estás grabando. Ahí se ve rojo. Se ve rojo. Acá atrás. Acá atrás. Acá atrás. Acá atrás. Acá atrás. El hombre ahí está obeso. Ahí está el pinche. Le llamo Gloria. Era lo mejor. Ahí está parada la piedra. ¿Dónde está el Elmo? Ahí está el Elmo. Ándale, tú estás sexy. No querías lastimarme. Miren. 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 ¡Gracias!